Este tipo de vendaje es vendaje en espiga, se hace para hacer más presión sobre la herida. Entonces, uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo. Se hace hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba y ya casillamos con el clic. 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 Hacia arriba y ya casillamos con el clic.